Soy el Capitán Sarazar Tengo muchas victorias, muchas historias que contarles pero hoy les contaré la única, la inigualable acerca de los Piratas del Pacífico Mi nombre es el Capitán Sarazar Y tengo demasiadas victorias, demasiadas historias para les contarles Pero ahora voy a contarles a ustedes uno y solo sobre los Piratas del Pacífico Todo comienza cuando algunos hombres se dieron cuenta de que podían viajar por todos los 7 mares y se volvieron navegantes. It began, but some men realized that they could travel for all over the seven seas and they became navigators. Pero sus corazones se corrompieron y comenzaron a atacar a otros marineros. Desde entonces son conocidos como Chilandras. Las playas, los mares y los océanos de todo el mundo comenzaron a poblarse de estos piratas que tanto amaban navegar por la mar. Las beaches, las beaches y los océanos de todo el mundo comenzaron a encontrar más y más de estos piratas que amaban que se rompieron en el cielo. Amaban el peligro, pero del peligro. Amaban el alcohol, el alcohol. Y querían que me enseñaban las riquezas de los demás, según se sabe, hasta estos días. And they wanted the riches of the others and is well-known as also this day. Están listos, mis piratas. ¿Están listos, mis piratas? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Tiempo atrás. Nosotros navegábamos por el amor de nuestra reina Victoria de Cazaná. Pero decidimos quedarnos todos los tesoros para nosotros. Hace tiempo, trabajábamos por la reina Victoria de Cazaná, pero decidimos dejar todos los tesoros para nuestra reina. Pero, no soportábamos la traición, ya que lo hacía, era castigado. Pero, lo que vamos a entender fue a betrayal. Y el que hizo esto, fue muy divertido. Sí, era castigado. Esa, esa, esa. Sí, sí. Dale, dale. Sí, dale, dale. Dale. Le gusta. Punish it. He likes it. Sí, sí, spank it. He likes it. ¡Sí! Dale. 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 ¡Ahly, dale! Dale, en el brazo, en el brazo. Dale, dale. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sí! Póngale hielo al ardido. ¡Festígalo! ¡Festígalo! Así es como empieza esta historia de los piratas. En el Pasífico. Y esta es como empieza la historia de los piratas. La historia de los piratas. ¡Todos! ¡Vamos! 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 ¡Avamos! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡edia! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Suscríbete al canal! 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 No tienes escapatoria Dice que él se lo lleva A ver, haganle algo Do something A ver, quítaselo al biquingo Hey, it's mine It's mine A ver, se le hizo así, ¿verdad? ¡Ahh! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui! ¡Fui, fui, fui! Dale, 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 la torre, si Quiero ver sangre, I want to Sí, 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 dale, dale Hey, hey, hey Dale, dale, dale Hit it, hit it Es muy poderoso, tiene un pie impresionante Sí, cuidado Cuidado All right Hit it, my parents, hit it, hit it Dance, dance, dance Sin piedad Precio en Dios Por mí Derrame tu sangre para tu capital Y para mí Sí, sí, quiero ver sangre Quiero ver mucha sangre Sí ¡Paren esto! ¿Qué? No ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Déjalo ahí! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Fuera, güey! ¡Fuera! ¡Pelada! Esto yo me nací en la rodilla El otro día, sí Jugando así por él ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Puede! 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 ¡Este no es! ¡No, aparte tiene latito! ¡No, no! ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡Todo sigue mi confusión! ¡Puede! ¡Estoy mal! ¡Puede de todos los piratas del mundo! ¡Discútenlos! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Tirele! ¡Tirele! ¡Que es el frío! ¡Mi pirata! ¡Parece que nos está tratando de dar señales! ¡En serio! ¡Muy grande! ¡My pirata! ¡He's giving a final! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡KAZI! ¡Muy grande! ¡Nos siguen! ¡Muy grande! ¡No, no! ¡No aplaudan! ¡No aplaudan! ¡Ay, ay, ay! No, no, ahorita, espérate, ahorita para que veas, ahorita sí, espérate, espérate. ¿Tienes más? No, no, ahora sí. ¡Everybody to Rock! ¡Ay, un grito! ¡Ay, un grito! ¡Ay, un grito! ¡Y ahora, un grito! ¡Y aún hay más! ¡There's something more! ¡Todos, un grito! ¡Ay, un grito! Sí, mira, también lo pueden alquilar para los domingos de Barbacoa. ¡Para arriba, para arriba! ¡Un grito! ¡Sí! ¡Gárralo, gárralo! ¡Sí! ¡Eh, eh! Se trae cosas turbias. ¡Amárralo, sí! Yo digo que sí lo amarré, sí! ¡Vamos a castigarlo, sí, sí! ¡Ey! ¿Quién te dijo que podías agarrar los puestos de Gintia Vicenta para hacer tu magia negra? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No me sorprende, no me sorprende! ¡No, no! ¡Ahora, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Todos suscritos! ¡Everybody give me some noise! ¡Así! ¡Everybody jump! ¡Jump! ¡Jump! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Everybody give me some noise! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Ahorita se esta poniendo el color de ortigas! ¡This is getting hot! Hot, hot, hot Esto se está poniendo cada vez más caliente Esto se está poniendo el color de hormiga This is getting Hot, hot Oh, pero qué calor, qué calor tengo Qué guapo soy, qué tipo tengo Tómate, tómate Tómate, tómate, tómate Quiet, fuego Tómate, tómate 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 ¡Gracias por ver este video! ¡FIRE! ¡FIRE INDICIAS! 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 ¡Sí! 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 Fuego, fuego, fuego... ¡Fuego! Fuego, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo sabía, brother. ¡Várenlo! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! Teníamos un trato. ¡Uy, caras, tío! Este que fue de la mitad, ¿cómo que? ¡Vámonos! ¡Ay, entendí! El trato es... ¡Estos buscan los tesoros! ¡Y yo los gasto! ¡Uy, caras, amigos! ¡Están llenando con los tesoros! ¡I'm not gonna spend it! ¡Oh, yeah! ¡Crap, clap, clap, clap! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Everbody clap your heart! ¡Everbody clap your heart! ¡Palmas, palmas! ¡Ahora ellos van a buscar! ¡Mis tesoro por cielo, tierra y mar! ¡Now, try to know that for my pleasure, so see you guys! ¡Ah! ¡Bien! ¡Sí! ¡Eso la sube! ¡No, no! ¡Regres a trabajar! ¡No, machetería! ¡No! ¡Ey! ¡Ey, ya se jubilosa, man! ¡Sí, lence! ¡Ah! ¡Ahora ellos van a las alturas! ¡Más tesoros, más tesoros! ¡Más tesoros, más tesoros! ¡Más tesoros, más tesoraos! ¡Más tesoros! ¡Más tesoros! ¡Más tesoros, más tesoros! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar como pinatas! ¡Celebrar ahí! ¡De otro lado! ¡All right! ¡Celebrate! ¡Vamos a celebrar!